Luis Alberto Villamarín, él es un experto en geopolítica, muy interesante esta conversación que vamos a tener con él. Bienvenido, Luis Alberto, a nuestro programa. Gracias, Adriana, muy amable por la invitación. Claro que sí. Algo que veíamos como algo imposible hace unos años, hace una década, pensábamos que un robot que podría hacer estas cosas hoy en día ya es una realidad. ¿Cómo ves, bajo tu punto de vista, esta nueva propuesta de tener robots policía, por ejemplo? ¿Qué opinas? Pues creo que el mundo marcha hacia allá, Adriana. Puede que no sea en los términos que se está tratando ahora y que habrá que mejorarlo, pero necesariamente marcha hacia allá porque igual se habla que en todos los temas de defensa nacional, de las guerras, inclusive ya se habla de enviar robots a combatir. Y de hecho ya están combatiendo, ¿no? Los drones son robots y vuelan y hay unos que tienen capacidades muy avanzadas. Hay otras armas que utiliza, por ejemplo, Israel para hacer sus operaciones de comandos que son robots, que son operadas a larga distancia o que tienen una autonomía propia con inteligencia artificial. Es decir que esto es una realidad y tendremos que aceptarla tarde que temprano. ¿No piensas tú que esto es un peligro, digamos, como un arma de doble filo, ya que un robot no tiene el juicio para saber que es una persona? Por ejemplo, en un caso de un tiroteo, el robot entra a la escena del crimen o lo que sea y piensa que cualquier persona es su blanco. ¿Esto no piensas tú que puede ser un arma de doble filo que después la humanidad quede como un poco sorprendida haciendo este tipo de situaciones o tomando este tipo de riesgos tecnológicos? Claro, Adriana, es que los riesgos siempre estarán en todo lo que hacemos los seres humanos cuando lo descargamos en la tecnología. Y ocurre, ¿no? La máquina nunca será perfecta y el cerebro humano que tiene la capacidad de dilucidar es el que hasta el momento lo ha demostrado. Pero también es cierto que en la medida que se desarrolle la tecnología se podrá corregir y todavía no ha sido tan clara la información pública de cómo es que van a operar esos robots. Si quedan completamente autónomos o tienen unos controles humanos con cámaras, ¿cómo maneja en este momento mucha de su inteligencia artificial el Estado de Israel? Luis Alberto, ¿tú piensas que en cuanto a esta tecnología robótica algún día vamos a ver que se va a usar más bien robots en vez de personas? O sea, ¿va a haber un reemplazo total al 100% de esta inteligencia robótica? Pues eso es como en el terreno de las especulaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, el señor Elon Musk ha hecho unas afirmaciones y ha fijado fechas para determinados años en que se va a hacer. Y hay otras entidades que dicen que en el 2060 estaremos invadidos por la tecnología robótica. Lo cierto es que ya lo estamos viendo porque uno ve cómo funciona Amazon, cómo funcionan las programaciones, inclusive de la televisión, para ser más sencillo, o de la radio, que dejan todo programado y se maneja de esa manera, en otros aspectos ha avanzado muchísimo. Claro. Esto, por ejemplo, con la tecnología que Elon Musk está proponiendo, que es este chip que se le puede insertar y que ya lo están haciendo en chimpancé, que se les inserta en el cerebro para que esta persona o este ente o esta, sí, haga lo que sea. ¿Piensas que eso también puede ser muy peligroso? Porque puede en el día de mañana, digamos, como computarizar la mente de una persona totalmente, ¿cierto? Claro, Adriana. Y es que resulta que, por ejemplo, en España, en España ya están hablando de los neuroderechos. Imagínese cómo la ciencia avanza al mismo tiempo que se crean unos mecanismos. Y, por ejemplo, los neuroderechos ya hablan de la identidad. Que si a una persona colocarle un chip en el cerebro, entonces va a perder su identidad para tomar sus decisiones autonomamente o las va a poder manejar. Hablan del libre albedrío, si puede decidir o no por sí mismo, de la privacidad de sus datos. O sea, lo que tenemos cada uno internamente, si nos colocan un chip en el cerebro, pues así como se hace un ciberhackeo a una cuenta corriente, pues también le pueden hackear el cerebro y saber qué está pensando. Y lo mismo la protección de sesgos para evitar que asuma actitudes que lo puedan manipular a cometer actos de violencia o hacer estupideces para fallar o que lo puedan robar, etcétera. Entonces, tiene un montón de riesgos lo que él propone, pero está por probarse, ¿no? Claro. Todo este futuro, ¿tú lo ves que es un futuro que estamos avanzando? O, más bien, nos estamos como cada vez perdiendo menos como seres humanos y nos estamos volviendo más robóticos y más tecnológicos, que eso, al contrario, a veces la sociedad piensa que entre más avances, pues vamos a aumentar nuestra capacidad de pensar, pero al contrario, creo que se está disminuyendo. ¿Tú qué piensas acerca de eso? Sí, claro, tiene mucha razón, Adriana. Y es que además, mire, que desde que llegó el Internet, nos tiene ya casi dependientes de él, ¿no? Porque todos vivimos pendientes de que el teléfono...